Este miércoles 21 de junio del 2023 se realizará entrega de la rehabilitación del Laboratorio Epidemiológico Regional en Managua para la realización de estudios bacteriológicos sobre la calidad de agua y alimentos, informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Estamos trabajando para entregar mañana el Laboratorio Epidemiológico Regional aquí en Managua, donde se realizan estudios bacteriológicos sobre calidad de agua y alimentos y mejorando la vigilancia desde ese laboratorio, hacemos diagnósticos más rápidos de enfermedades como influenza, dengue, chikungunya, leptospirosis, COVID-19. También hacemos VIH, tuberculosis, entre otros, siempre promoviendo salud y vida. Este laboratorio contará con equipamiento como cabinas de bioseguridad, centrífugas, microscopios, armario de seguridad biológica, congelador de temperatura ultra baja, entre otros. Según las autoridades, la inversión asciende a 16.4 millones de córdobas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.